Buenas tardes, amigos y amigas. Estamos en la tercera sesión del curso de introducción a HTML5, CSS3 y Javascript. Voy a comenzar la emisión recordando algunas cositas del curso y algunas indicaciones para que la clase vaya bien. En primer lugar, que si veis que hay algún problema con la retransmisión, con la imagen o con el audio, que nos lo notifiquéis, nos mandéis un mensaje, referenciéis a la cuenta de OpenWebinar en Twitter para ello y también si el vídeo os da saltos o nos va muy fluido, podéis bajarle la calidad con el icono de la rueda dentada que tiene YouTube para que así vaya un poquito mejor. Esta es la tercera sesión de este curso, queda una más mañana. La sesión va a ser de dos horas. Vamos a hacer primero una primera hora seguida de clase. Hacemos una pausa de cinco minutos y a la vuelta de esa pausa vamos a ir respondiendo preguntas que nos hayáis enviado durante la primera hora. Así que si veis que tenéis alguna duda, enviádnosla sobre la marcha, nos esperéis al final y así al final vamos solucionando todas esas posibles dudas. Después haremos otra hora más y volveremos a hacer otra pausa y antes de finalizar volvemos otra vez a responder dudas. Para cualquier duda, como estoy diciendo, utilizáis Twitter con la referencia de la cuenta de OpenWebinar y posteriormente, cuando ya no estemos emitiendo, pues es mejor que en el propio curso, en la sección teórica que corresponda a la duda que tengáis, que nos escribáis allí porque así queda además guardado para que otros compañeros, si tienen una duda parecida, lo puedan ver y vamos acumulando respuestas y mantenemos un diálogo que es más fácil de mantener. Y bueno, pues recordad también que lo preguntáis de vez en cuando, que el certificado del curso se obtiene superando un test que tiene 20 preguntas, hay que responder correctamente por lo menos el 80% y si el test lo falláis, pues podéis volverlo a repetir como máximo una vez al día. Si respondéis mal, pues al día siguiente ya lo podéis volver a repetir. Y nada más, con eso pues empezamos ahora el contenido que tenemos preparado, que es el módulo 3 sobre Frameworks y Javascript. El orden al revés en realidad, Javascript primero, vamos a hablar primero de Javascript y después de Frameworks. Así que, comenzamos. En primer lugar, pues explicaros un poquito qué es Javascript. Os pido también que tengáis en cuenta que un error común de principiantes es pensar que Javascript tiene alguna relación con Java. En realidad, pues no tiene nada que ver. En los inicios de Nescape, pues cuando se inventó el lenguaje que oficialmente se llama ECMAScript, pues Java era muy popular, los apps de Java que podían poner animaciones y cosas en la web que hasta ahora no se habían visto. Y como era muy popular, pues se le empezó a llamar Javascript como si fuera una variante de Java. No tiene absolutamente nada que ver. Es decir, tienen que ver porque ambos son lenguajes de programación y ambos se pueden utilizar de diferentes maneras para la web. Pero ahí acaba en muchos aspectos su parecido y es un error muy de principiante el pensar que Java y Javascript pues son cosas que están muy relacionadas. Así que, tenedlo en cuenta y no cometáis vosotros ese error y no llaméis Java a Javascript. Javascript nos va a permitir, a lo que ya habíamos hecho, como habíamos visto en las sesiones anteriores, de hacer la estructura de la página con el contenido semántico, los textos, añadirle mediante CSS, estilos visuales, colores, tipos de letras, pues con Javascript vamos a poder programar, hacer cosas ya más extrañas que no se puedan hacer con las otras dos maneras. Y, ¿por dónde empezamos en Javascript? Bueno, pues voy a coger el ejemplo que tengo aquí que estuvimos trabajando en la sesión anterior. El código de base lo tenéis también en el primer... El código que pusimos de ejemplo en la primera sesión es este. Voy a abrirlo con el editor. Con Sublime Text, que es el que estamos usando. Y vamos a ver, pues, cómo añadimos unas cuantas cosas. Bueno, en primer lugar, al igual que pasaba con CSS, que podíamos introducir CSS en la página de diferentes maneras, con Javascript, pues también podemos hacerlo de diferentes maneras. Una de las maneras en la que podemos introducir código es con la etiqueta script. Es una etiqueta HTML. Comenzamos con script. Cerramos con barra script. Y aquí dentro, pues, todo el código que pongamos se va a ejecutar y se va a interpretar como código Javascript. Voy a crear una primera instrucción que se llama alert y vamos a poner aquí un hola mundo. Lo voy a guardar. Voy a probarlo y ahora os explico qué es lo que es esto. Cuando yo recargue la página, ¿veis? Me ha salido aquí un mensaje con el texto que yo le he dicho. Entonces, ¿qué es lo que vemos dentro de esta etiqueta script? Pues, este es el nombre de una función que ya existe en Javascript, no la hemos tenido que crear nosotros. Abrimos paréntesis, un parámetro, entre comillas, en este caso, el texto que queremos que aparezca y terminamos la instrucción con punto y coma, ¿vale? Esto sería como una explicación, lo más básico que tenemos de Javascript. Aquí también, en ocasiones encontraréis que esto se menciona como type text Javascript. Esto, en versiones más antiguas de HTML, era más o menos necesario porque había posibilidad de otros lenguajes de script en la propia página web. Ahora mismo ya en HTML5 se presupone que el estándar, si no dices nada, siempre es Javascript y se puede omitir. Incluso, aunque no uséis, o sea, aunque lo vierais con un navegador antiguo, se iba a ejecutar bien también, no os va a dar problema. Pero ahora mismo ya es más formal el que HTML5 diga que lo correcto siempre es no tener por qué ponerlo, ¿vale? Bueno, este es un sitio donde podemos poner código Javascript. Voy a borrarlo para que no me vuelva a saltar y lo voy a poner de otra manera. ¿Cómo lo voy a poner? Bueno, pues voy a buscar este primer artículo y dentro de este primer artículo, para enseñaros el ejemplo, voy a poner un enlace. ¿De acuerdo? Como vimos, la etiqueta es para los enlaces, href es el documento HTML o la ruta a la que navega el enlace cuando lo pulse y ya os comenté que yo estoy poniendo un cuadradillo cuando no quiero que haga nada en general, sino nada más que construir un ejemplo. Bueno, pues otra cosa que podemos hacer es incluir Javascript como código insertado en una etiqueta concretamente que se va a lanzar en un evento en concreto cuando ocurra algo con esa etiqueta. En este caso, pues, lo voy a hacer cuando se haga clic sobre el enlace. Hay un evento que se llama, que es onclick, y aquí yo puedo poner el mismo código que he puesto arriba, alert holamundo2. Tiero comillas, que no se me olvide, punto y coma. Vuelvo a recargar. Ahora mismo no pasa nada, pero como yo he incluido ese código Javascript dentro de este atributo onclick, cuando haga clic, me va a salir el mismo efecto que tenía antes. Por último, pues, yo puedo tener yo puedo tener aquí vinculado en la cabecera, igual que vinculado a fichero CSS, pues, vincular un fichero Javascript y que todo el código esté aparte en un fichero Javascript. Entonces, yo puedo utilizar aquí script, etiqueta script igualmente, pero en lugar de poner código dentro, pues, referencia una fuente externa. src mi código punto js. ¿Vale? Y vamos a poner aquí el type text Javascript. Vamos a dejarlo puesto para que se vea. barra script. Ahora mismo, para que esto haga algo, pues, voy a crear este fichero, que es el que estoy enlazando. File, new file. Este nuevo fichero va a tener lo mismo, otro alert. Hola mundo 3. y file save with encoding UTF-8 with bomb. Y elijo de nombre de archivo mi código punto JIS, que es el que le he dicho anteriormente que es el que iba a enlazar. Si os fijáis, al grabarlo, pues ya el sublime es capaz de colorear, porque ya se ha dado cuenta de que la sinta sí es Javascript y si yo este ejemplo ahora lo recargo otra vez la página, ¿veis? Me aparece hola mundo 3. ¿Vale? ¿De acuerdo? Cuando tengamos mucho código Javascript, obviamente, pues, es mejor dejarlo en un fichero aparte. Pero, en los primeros ejemplos que voy a hacer con vosotros, lo voy a poner al lado del código HTML, porque además así vemos un poquito mejor cómo está enlazado y un par de cosas que os quiero enseñar. ¿Vale? Entonces, de momento no voy a usar esto. Vimos ayer cómo podíamos comentar código con mayor que admiración guión 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 menor que. ¿Vale? Y tenemos ya este código que este código no funciona. Así ya no me da error. Lo puedo usar más adelante. Entonces, hemos visto cómo se añade Javascript a una página. La etiqueta script que yo puedo utilizar en el... que he puesto aquí como ejemplo, ¿vale? Poniendo aquí código Javascript, en realidad también la puedo usar en la cabecera. ¿Vale? En vez de usar un SRC puedo poner código en la cabecera igual que he puesto código aquí en medio. Lo podemos usar en cualquier sitio. Lo que pasa es que el código Javascript conforme el documento se va recibiendo por el navegador, el navegador con la pretensión de ser lo más rápido posible intenta dibujarlo en pantalla incluso antes de haberlo recibido completo y conforme va recibiendo instrucciones y va recibiendo etiquetas pues digamos que las va ejecutando. Entonces, cuando reciba ese Javascript pues lo va a ejecutar entero. Pero si todavía le queda código por recibir, ese código no existe todavía en el navegador. Es decir, no se descarga el fichero entero y después se ejecuta el código. Y esto pues más adelante lo tendremos un poquito en cuenta porque puede pasar que queremos usar cosas en un documento que todavía no se ha terminado de cargar y eso pues habrá que encontrar una manera de solucionarlo. ¿Vale? Bueno. Entonces, para aquellos que no tienen mucha idea de programación voy a explicar unas cuantas cositas básicas y no voy a entrar mucho en profundidad porque también esto de Javascript pues como todo en este curso pues da para mucho pero por lo menos unas nociones y que nadie se quede sin una pequeña explicación. Entonces, en Javascript yo puedo declarar variables. Una variable es del tipo yo puedo poner a igual a 3 por ejemplo punto y coma y después puedo poner alert a punto y coma guardo y recargo y aquí en la ventana de alert me sale un 3 ¿por qué? Pues porque a es como una variable matemática que admite el valor 3 y aquí pues al hacer alert de esa variable pues se sustituye por el valor que tiene. Obviamente puedo hacer operaciones puedo poner b igual a 5 y puedo hacer c es igual a 3 por 5 más 2 y aquí hago un alert de c recargo y me sale el resultado de la operación. ¿De acuerdo? Además puedo en lugar de usar alert puedo crear mis propias funciones. ¿Cómo se crea una función en Javascript? Pues yo hago function pongo un nombre de parámetro voy a ponerle x abro corchete y aquí voy a meter el código de la función ¿vale? Bueno perdón function el nombre de la función y vamos a llamarle muestra function el nombre de la función y aquí meto el código de la función. ¿Qué código va a tener la función? Pues de momento simplemente mi función va a llamar a otra función que en este caso es alert y así cuando yo ponga aquí muestra voy a cambiar los números para que vea que me sale otro resultado distinto cuando yo ponga el ejemplo recargo y me sale el resultado en este caso. Vamos a complicar esto un poquito y vamos a ir viendo que aquí pasan más cosas ¿vale? entonces fijaros con function nombre de la función y los parámetros puedo usar después mi propia función cuando yo le paso aquí c esta llamada copia el valor de c y lo escribe en esta nueva letra y a partir de ahora pues lo que yo haga con la letra va a tener ese valor ese valor que se le ha pasado el que escribe esta función no tiene por qué saber más adelante cómo se ha escrito esta otra con lo cual pues se hace esa sustitución lo que yo ponga aquí aquí cuando yo la defino a partir de ahora se va a llamar x lo que yo haya puesto aquí ¿vale? igual que yo aquí había puesto una operación yo puedo poner aquí en la llamada muestra a más b por 5 y recargo la página y me sale el resultado ¿veis? ¿cómo funciona esto? aunque yo tenga aquí una sola x bueno porque todo esto da un resultado que se procesa primero y después se sustituye aquí por la x ¿de acuerdo? si quisiera pasar dos cosas pues tendría que hacerlo de otra manera que lo veremos ahora bueno fijaros también que primero he definido la función y después la he utilizado si lo hubiera hecho al revés voy a tener problemas porque voy a poner aquí muestra y como os he comentado el navegador va leyendo de arriba a abajo y va interpretando sobre la marcha pues cuando llega llega a la primera a la primera muestra si yo no lo he definido antes no sabe lo que tiene que hacer entonces es importante que se defina antes aquí cuando yo además de poder utilizar además de poder utilizar números puedo utilizar cadenas de texto yo puedo poner aquí una cadena de texto que sea resultado ¿vale? en javascript las cadenas de texto pueden estar encerradas en comillas simples o comillas dobles lo importante es que si lo abrimos con comillas simples cerremos con comillas simples si lo abrimos con comillas dobles cerramos con comillas dobles ¿vale? todo esto es una cadena de texto y todo esto es una cadena de texto entonces si yo quisiera pasarle a muestra la que estén pegadas las dos cadenas de texto esto se va a hacer igualmente con el operador más A más B recargo ¿veis? y salen las dos cadenas de texto pegadas el resultado es con tres puntos suspensivos pero ¿cómo haría si yo tuviera que poner que enviara el resultado es y el resultado de esta operación? pues como hemos dicho para las cadenas de texto el operador es más pero esto de aquí es un número y esto son cadenas de texto ¿cómo va a funcionar esto? bueno pues esto va a funcionar bien va a hacer la suma y después va a detectar que esto es una cadena y va a convertir esto en cadena para pegarlo ¿veis? 13 el problema lo tendría si esto y esto fueran números porque lo sumaría primero y después lo pegaría a la cadena de texto ¿vale? si yo quisiera por ejemplo 7 8 si yo quisiera que pusiera el resultado es 78 y tengo aquí dos números pues depende de cómo esto igual esto funciona pero creo que no no esto creo que lo va a sumar vamos a ver lo que hace pues sí los pone bien ¿vale? los pone uno a continuación del otro fijaros no ha sumado el 7 con el 8 si yo quiero que lo sumen pues es muy fácil simplemente esto lo meto entre paréntesis otra vez ¿vale? estoy poniendo aquí más espacios para separar aquí al igual que en CSS igual que en HTML los espacios de más no se interpreten y nos sirven para separar las cosas y alinearlas un poquito entonces si yo pongo aquí dos paréntesis estoy obligando a que todo esto se procese primero y después se procese el resto de cosas ¿veis? y así es obligado a que estos dos se sumen y después se una al texto que hay aquí ¿vale? esto se llama precedencia esta la sistemática según la cual el orden en el que se tienen en cuenta las cosas y cómo se altera con paréntesis y si ya queremos profundizar más hay que averiguar y estudiar cómo funciona la precedencia en JavaScript y cómo con los paréntesis pues vamos obligando a que todo se haga primero lo que está en paréntesis y después el resto de cosas ¿vale? bueno entonces imaginaros que yo quiero aquí a muestra como vemos que aquí le puedo pasar un número le puedo pasar un texto y esto no es muy claro yo quiero muestra pasarle dos cosas en vez de una un texto y un número y que muestre el texto un espacio y después el número pues yo aquí puedo alterar esta llamada y en vez de incluir solamente una X puedo poner X,Y y aquí vamos a construir otro ejemplo para esto resultado comillas y B va a ser 5 más 2 ¿vale? cuando yo llame esta función pues al igual que he hecho en la declaración tengo que hacer A coma B ¿de acuerdo? A es la cadena y B es el resultado de esta operación se envían por separado y aquí tendría que hacer alert X más Y ¿de acuerdo? creo que es clarito vamos a ver si funciona ¿qué ha pasado? no sale muy junto queremos que haya un espacio aquí en medio pues es muy sencillo como las cadenas de texto son entre comillas yo puedo aquí sumar una cadena de texto que sea simplemente un espacio lo guardo recargo y ya tengo mi espacio ¿vale? muy bien aquí pues se pueden hacer muchas más cosas yo a la I le puedo sumar puedo decir que por ejemplo una cosa interesante vamos a hacerlo aquí fuera yo tengo que aquí que B es igual a 7 también hemos visto como yo puedo hacer B igual yo puedo hacer C es igual a B más 2 ¿no? esto va a coger B y le va a sumar 2 pero también puedo hacer que C sea igual a C más 1 y puedo llamarlo varias veces aquí pongo C y vamos a ver cuál es el resultado 11 5 más 2 7 8 9 10 y 11 ¿vale? yo puedo coger el valor que tiene una variable sumarle algo y volverlo a escribir en la misma variable y así voy almacenando en vez de necesitar 20 variables pues voy reutilizando la misma si yo ya sé que este valor anterior no lo voy a necesitar más adelante pues me quedo nada más que con el último aquí me estoy quedando con el último en cada caso ¿de acuerdo? esto además hay maneras más compactas de ponerlo hay una forma que cuando tú vas a sumar uno a algo se puede poner como más más y más más vamos a guardarlo y vamos a comprobar que sale lo mismo recargo no, perdón correcto esto se hace así ahí está ¿vale? se me había equivocado el operador más más esto de aquí es equivalente a poner c igual a c más uno no hace falta poner el igual como es una operación sumar uno que en muchos bucles en muchas cooperaciones de cuentas es muy habitual pues hay una forma de escribirla más corta si lo encontrás en algún sitio escrito pues quiere decir eso concretamente diréis bueno no hay un lenguaje de programación que se llama c más más pues sí se llama c más más y viene de viene de esta viene de esta expresión que de la cual javascript digamos que si se tiene que parecer a algo aunque se parezca un poco a java pero se parece casi más a c más más en algunas cosas ¿vale? bueno otra cosa que podéis ver es que estos puntos y coma que he puesto al final de cada instrucción yo puedo en algunos casos omitirlos los voy a omitir y no los pongo guardo y me funciona ¿vale? entonces en el caso de javascript a diferencia de otros lenguajes el punto y coma es obligatorio solo en ciertos casos cuando hay una ambigüedad de si esta función de si esta línea pues de código termina aquí o continúa en la siguiente cuando hay ambigüedad hay que ponerlo cuando no hay ambigüedad en la práctica para que no cometamos un error y no sabemos cuando se pone cuando no se pone y además para tener más claro donde acaban los puntos y coma los buenos programadores ponen punto y coma siempre al final de las instrucciones ¿de acuerdo? es más cuando tienes varias instrucciones pequeñas es habitual ponerlas en la misma línea de forma que si tienes un código no te quede tan largo que a lo mejor no te quepa en la pantalla pues a veces dos instrucciones cortitas las pones en la misma línea y de esta manera pues te queda más más compacto no mucho que no sature pero en este caso es obligatorio el punto y coma claro ¿vale? muy bien bueno vamos a ver alguna cosita más así de programación que podamos que podamos aprender aquí yo he definido unas variables a, b, c que cuando ya me llamo a esta función pues tengo que utilizar estas son sustituidas aquí la a y la c en este caso por la x y la y pero yo a su vez puedo querer necesitar otras variables dentro de mi función porque voy a hacer otras operaciones o porque voy a guardar cosas entonces eso se puede conseguir cuando estoy en la función escribiendo var y el nombre de la variable yo aquí voy a crearme una var que es a que es igual a prueba var b y va a ser igual a comillas espacio javascript dos puntos espacio ¿vale? tanto con comillas simples como con comillas dobles entonces aquí en mi alert yo puedo poner alert a más b más x más un espacio más y lo guardo y recargo ¿veis? prueba javascript resultado 11 esto no es nada sorprendente porque a y b pues son variables que tienen valor de cadena el más es para concatenar las cadenas se pegan unas a otros comillas simples comillas dobles puedo usar pero fijaros en una cosa que yo aquí he usado a y b y aquí también he usado a y b y no han entrado en conflicto en ningún caso ni cuando yo he entrado en uno pues ha afectado al otro ni viceversa ¿por qué? pues porque hay una cosa que en inglés se llama scope el ámbito que es el que está definido por estos corchetes de forma que cuando yo abro un corchete de una función lo que yo haya definido aquí arriba x e y y las variables que haya definido con var solamente van a existir dentro de ese ámbito de forma que si más adelante fuera utilizo de nuevo estos nombres de variables ya esos nombres de variables no no me van no se me sobreescriben entonces muy importante porque nosotros utilizaremos códigos adscreechos por otros o colaboraremos con gente y no tiene que saber la gente como le hemos llamado a todo por miedo a sobreescribir o que nosotros mismos nos olvidemos que ya habíamos llamado a algo de la forma volvemos a utilizar un nombre muy común y empezamos a afectar cosas que no sabíamos que estaban afectadas entonces lo suyo es que todo nuestro código entre corchetes es un un ambiente compacto que no afecta al resto del código y que lo que tenga que recibir nuestra función está siempre aquí en la definición de la función de forma que yo viendo la primera línea de código yo ya sé aquí todo lo que le tengo que pasar a la función no necesito todo lo que esta función tenga que hacer tiene que ser a partir de esta entrada esta es la entrada de la función ¿vale? bueno para que yo poder poner más claro una función lo que hace pues puedo utilizar comentarios de código hemos visto en html como son los comentarios hemos visto en css como son los comentarios los comentarios en javascript se parecen a los comentarios en css en este caso yo puedo poner barra asterisco y un comentario cualquiera esto es una función de prueba asterisco barra puedo escribir varias líneas y que sea un comentario quiere decir que esto es un texto que hemos escrito nosotros que no se ejecuta y que no está en ningún lenguaje un texto que hemos puesto para describir que hace esta función en javascript es habitual que antes de la función esté escrito un comentario que explique esta función hace tal y tienes que usarla de esta manera de forma que tú te leas esta explicación y la cabecera y el resto ya pues es el código no deberías necesitar verlo a menos que quieras aprender o quieras estudiar como funciona pero con esto ya lo puedes utilizar ¿vale? otra forma de poner comentarios en este caso es con dos con dos barras barra a barra y si os fijáis aquí este comentario ocupa exactamente una línea la siguiente línea ya no va a ser comentario si quisiera poner otro comentario más así tendría que volver a poner barra a barra y así puedo poner una línea más ¿vale? esta forma de poner comentarios se parece a lo que yo os dije que en CSS no se tenía que utilizar y aquí pues como HTML CSS y Javascript tienen algunas cosas que se parecen y otras que no pues es habitual confundirse entonces vuelvo a recalcar esta forma de poner comentarios en Javascript es igual que en CSS esta forma de poner comentarios en Javascript no hay que usarla en CSS solamente en Javascript ¿vale? si una operación Javascript lo que pasa aquí está aislado ¿cómo hago una función matemática que haga un cálculo y me devuelva el resultado de la operación? ¿vale? por ejemplo yo quiero definir ahora una nueva función que sea que me haga que C sea igual a la mitad de A y B voy a separarlo un poquito y aquí hago un alert bueno voy a poner muestra de B y de C ¿no? que son los números muestra A coma C ¿vale? esta primera prueba la voy a comentar con dos barras para que no borra el código todavía y aquí ¿qué es lo que estoy haciendo? pues quiero que la variable C se convierta en la mitad de B y C ahora definiremos qué quiero decir yo con mitad y después que muestre el resultado de A y C A sigue siendo la cadena de resultados y C es el resultado de esta operación que me tengo que inventar bueno ¿y cómo hago eso? bueno pues igualmente con function hemos dicho que puedo crear nuevas funciones que las tengo que definir antes más arriba para que cuando llegue a su llamada estén definidas hemos visto que si quiero usar dos parámetros pues voy a ponerle los dos parámetros que tiene aquí ¿de acuerdo? y aquí en medio pues haré una operación voy a hacer var resultado los nombres de las variables aunque yo esté usando letritas pueden ser nombres más largos no lo dejo así nada más aunque hablar de nombres de variables también es un tema pero lo dejamos así var resultado el nombre de la variable va a ser pues x más y uy muestra no perdón mitad ¿no? que es el que estamos creando entonces va el resultado es x más y partido por dos ¿y cómo le hago llegar el resultado de esa operación? pues con una instrucción que se llama return return resultado ¿vale? igual entonces ¿qué va a hacer aquí mitad? pues va a coger b va a coger c va a sumarlos los va a dividir entre dos y el resultado lo va a devolver a la llamada y cuando algo se devuelve lo puedo capturar con el igual y se lo asigno por ejemplo a c ¿de acuerdo? este ejemplo es sencillito espero que nadie se esté perdiendo si os perdéis me lo hacía en comentarios pero yo creo que está bastante claro aquí eso sí hay un poco de lío de letras pero no lo quiero simplificar más porque esto hay que aprender a practicar y hay que aprender en la cabeza hacer un seguimiento decir esto venía de aquí esto venía de aquí porque cuando trabajemos con código pues es lo que vamos a tener que hacer ir recorriendo el código y pensando lo que está haciendo en cada paso al principio nos puede costar un poquito a veces tendremos que mirar esta línea y decir bueno no entiendo el código que hay más arriba no lo he entendido pero voy a intentar pensar qué es lo que hace esto aunque no entienda otro código ¿no? bueno guardo y recargo ¿vale? ¿qué aparece? pues por abajo de escribir resultado que es lo que habíamos añadido antes y 9 ¿por qué? porque yo he metido en C este resultado de esta operación y después es lo que he mostrado ¿de acuerdo? si alguien no ve esto yo aconsejo incluso que coja que coja el cursor vaya marcando hola viene aquí 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 y vayas viendo como entra cada letra como entra incluso cuando uno aprende a programar muchas veces imprime el código y hace con el boli con el lápiz las operaciones ¿sabes? y hace aquí bueno pues esto da 5 más 2 7 esto da si este varía 7 le sumo 2 9 ¿vale? y así vas haciendo y vas viendo tú vas ejecutando el código como lo haría un ordenador y así aprende cómo funciona el ordenador ¿vale? otra forma de practicar un poquito bueno vamos a ir complicando más este resultado que yo he guardado en C yo a lo mejor lo quiero utilizar pero no necesito guardarlo en ningún sitio bueno pues aquí donde yo he pasado el parámetro C podría meter directamente la operación igual que antes yo he pasado como parámetro una suma y primero se suman las cosas y después se llama a la función yo podría coger esta función mitad meterla aquí ¿vale? esto lo voy a borrar que ya no tiene uso y recargo ¿vale? y funciona igual que antes aquí cuando hay muchas cosas pues hay que mirar los paréntesis ¿vale? estos paréntesis pues van con una función con lo cual son parámetros esta función pues se sustituye por el resultado de la función y aquí daría pues 9 esta función pues aquí vendría lo que pongan a que es resultado y el 9 y entra por aquí a y 9 y ahora pues se va haciendo todo hasta que al final se llegue aquí a este punto final ¿vale? ¿de acuerdo? muy bien fijaros que yo estoy para los parámetros usando letras x y y para estas pruebas letras a, b y c es interesante que cuando defináis funciones no uséis la misma letra que vais a usar cuando llamáis porque así notáis la diferencia y no os confundís yo aquí quizás os he liado un poquito usando otra vez a y b pero en este ejemplo en concreto a y b era para que vierais que estaba aislado un a y b del otro a y b voy a hacer otra prueba más ahora voy a definir una función debajo de mi ejemplo comento este resultado función otra y un bajo más y en otra más pues vamos a ver que hacemos admitimos un parámetro en este caso el parámetro le voy a llamar mi parámetro voy a empezar a usar ya letras más largas más cositas para que veáis otros usos de nombre y aquí voy a hacer un alert y voy a hacer un alert de a más mi parámetro fijaros lo que he hecho punto icon y después de esta función la voy a llamar otra más y le voy a pasar un 17 nada más ¿qué estoy probando aquí? bueno pues aquí he definido un parámetro pero aquí estoy poniendo una a que no he dicho en ningún sitio lo que vale porque esto está dentro de este ámbito el parámetro sí lo va a leer de aquí pero ¿qué va a hacer con la a? vamos a ver fijaros resultado 17 este 17 es el que le he pasado yo pero ¿de dónde sale? esta sale de aquí de que esta se llamaba resultado ¿por qué? porque aunque las los variables que yo aquí defina como var no tengan no afecten al código si yo no digo nada y directamente utilizo un nombre de variable que no he definido como var que ya existía antes si leo el contenido que tenía fuera de mi ámbito y eso se llama usar la variable como una variable global global porque estoy accediendo de forma global desde fuera como si en todo sitio existiera ¿qué pasa? claro pues que esto puede tener muchas repercusiones si yo aquí digo a es igual a 13 estoy machacando el valor de a y cuando salga de aquí este a 13 he dicho ¿no? he puesto un 12 he puesto un 13 venga si pongo a igual a 13 estoy machacando el valor de a y cuando salga de aquí a va a seguir valiendo 3 como la variable global la que yo estoy referenciando aquí porque no he puesto var pues me me está afectando ese resultado ¿vale? y eso pues claro es muy negativo porque esta función puede estar definida en cualquier sitio que no lo vea porque tenga un fichero externo y yo tenía una variable que tenía una cadena y de pronto no sé por qué más adelante en el código alguien me la ha sobre escrito no sé lo que me ha hecho entonces hay que tener cuidado de que en el código que nosotros escribamos utilicemos siempre solo variables definidas con var o parámetros de la función y si algo está afuera lo necesito no es que tengo que leer tal variable que es solo global bueno pásala por parámetro que era un parámetro más coma el que sea la pasas y así sabes que aunque se modifique no altera el resultado ¿vale? de hecho voy a hacer una prueba aquí con vosotros aquí en para que veáis a lo que me refiero yo voy a poner aquí var a es igual a mi parámetro más 100 y voy a hacer un alert de a ¿qué va a pasar con esta función? pues que va a recibir un número el parámetro le va a sumar 100 va a mostrar el resultado y va a salir de la función ¿qué va a pasar cuando yo lo llame dos veces? voy a llamarlo uno con 17 y otro con 20 recargamos pues el primer alert me muestra 117 que he cogido el 17 y le he sumado 100 y el segundo me muestra 120 ¿por qué? si le he sumado 100 porque como he puesto var ignora que es lo que tenga la A crea una A nueva distinta hace todo lo que tenga que hacer con él pero cuando cierro la llave esta A se vuelve a sustituir con el valor que tenía originalmente y no le afecta para nada el código si yo hago lo mismo pero omito omito la A omito var le doy a recargar muestra primero 117 bueno 120 aquí porque no he hecho la operación aquí lo que tengo que hacer es si yo hago A igual a 17 mejor hecho y la muestro dos veces mejor ejemplo muestra 117 y muestra 217 ¿por qué? porque yo he he definido A y he hecho dos llamadas y de pronto esta llamada en medio me ha modificado A pero yo como sé que esto me va a modificar A pues no tengo manera de saberlo y además incluso si yo hubiera pasado en vez de A aquí le hubiera pasado 5 da igual que yo le pase el 5 es que esto va a coger la A esté donde esté y le va a cambiar el valor entonces las buenas técnicas de programación exigen que una función nunca altere nada de lo que hay fuera que todo lo que tenga que leer lo reciba como parámetros y que si tiene que devolver algo lo devuelve al final con un return y dentro no puede tienes que crear un código que no modifique el resto del programa porque si no esas modificaciones pues crean alteraciones que después no se puede saber lo que lo que estamos haciendo ¿vale? después estamos haciendo aquí yo creo que aquí ya con operaciones matemáticas con funciones pues tenéis cierta idea ¿vale? tampoco es que os vayáis a poner a hacer muchas funciones complejas pero bueno ya entendéis un poquito la sintaxis cuando veáis un function cuando veáis var ¿qué quiere decir? ¿vale? este var aunque yo lo ponga aquí pues lo puedo poner en cualquier sitio yo puedo poner aquí abajo un var o puedo poner var A y después ya puedo poner A igual a 7 ¿vale? mientras que ponga un var primero antes de usarlo ya lo tengo definido ¿vale? bueno eh entonces en cuanto a las funciones como decía y cosas matemáticas pues lo tenemos más o menos tenemos nociones pero además del alert vamos a querer hacer más cosas ¿no? algo que sea más interesante bueno fijaros una cosa yo puedo vamos a poner este código más arriba mejor voy a crear un código nuevo antes del enlace nosotros para el tema de javascript no os tenemos preparado mucho código de ejemplo porque tampoco queremos que os compliquéis mucho pero esto mismo que estoy escribiendo os lo voy a preparar para que lo tengáis también en la parte teórica y lo repaséis por eso no borro código sino lo que voy a hacer es comentar lo que no use para que vosotros tengáis todo escrito y lo podáis también ver y con ese código y el vídeo pues podéis repetir los ejemplos ¿vale? entonces aquí voy a crear una nueva función voy a crear una función que voy a llamar prueba evento ¿de acuerdo? y en este prueba evento voy a crear voy a hacer una prueba con la consola para que veáis otra cosa console.log una prueba ¿vale? ahora os voy a explicar por qué funciona esto y la ejecución en vez de dejarla como antes que directamente se ejecuta cuando la encuentra os comentaba que el navegador empieza a leer etiquetas empieza a pasarlas a la pantalla a dibujarlas y cuando ve código javascript a menos que tú digas cualquier cosa lo ejecuta directamente ¿vale? eso sí las funciones la primera vez que tú las pones solo se definen es cuando tú la invocas por primera vez cuando tú la llamas cuando se ejecuta si solamente pongo funciones y no pongo ninguna invocación pues no hace nada ¿vale? entonces yo este código lo he puesto aquí y en principio no hace nada hasta que no pase algo y ese algo en este caso va a ser como os he explicado antes el evento onclick voy a poner javascript prueba evento poner aquí javascript dos puntos es para que se sepa el lenguaje de programación de nuevo es opcional ahora lo voy a poner para que lo tengáis también en la otra contrapartida y aquí igualmente al llamar a una función fijaros esto es una llamada a una función sin parámetros ¿vale? y lo que devuelve no hago nada con él no hago a igual a prueba evento sino llamo a la función paréntesis y ciento paréntesis el punto y coma es opcional porque además no tiene nada detrás pero yo como buen programador pues siempre acostumbro a poner punto y coma al final de todas las instrucciones además cuando luego edite el código si después quiero añadir algo pues aquí puedo añadir otra cosa aunque yo aquí he puesto una función aquí podría añadir otra función o poner alguna cosa más entonces es más fácil si te acostumbras siempre a ponerlo porque ya añadir no se te olvide ese punto y coma y recordad mis palabras se os olvidará el poner algún punto y coma y perderéis mucho tiempo en encontrarlo con lo cual no está de más siempre intentar que no sobre el punto y coma que esté siempre ahí bueno vamos a ver si esto funciona yo le doy ahora el enlace hemos dicho el evento en clic es el del enlace y parece que no ha hecho nada ¿vale? pero en realidad si me voy a la consola con F12 en F12 está el inspector de código fijaros que aquí me ha salido ya una prueba os comentaba que todos los navegadores tienen inspectores de código todos son buenos yo estoy utilizando Chrome en este caso pues tenéis aquí o bien con este icono que es como un mayor que y un subrayado te sale aquí una ventanita que es la consola que es lo que llamamos la consola o bien más fácil tienes aquí esta pestaña consola ¿vale? y esto ya lo escondo porque es redundante y esto es lo que yo hago en la consola Javascript aquí en la consola Javascript pues en principio van a salir mensajes de error mensajes de depuración o nosotros mismos podemos mandar mensajes de forma que si queremos ir escribiendo pues lo que se va haciendo por ejemplo aquí yo podría decir console.log comillas llamada a muestra punto y como y aquí console.log comillas llamada a mitad ¿vale? y en la nueva función que he creado pues antes de escribir una prueba voy a crear una que sea llamada a prueba evento recargo la página y ahora aquí al pulsar me sale llamada prueba evento primero y después una prueba y si sigo pulsando me sigue saliendo cada vez que se va ejecutando algo cada vez que le doy se ejecuta el evento y cada vez que se ejecuta el evento pues veo la llamada ¿vale? aquí también podemos hacer podemos introducir funciones en Javascript yo puedo poner aquí a es igual a 17 b es igual a 2 c es igual a a más b me sale un resultado o incluso puedo hacer alert c y me sale el alert o esto es muy importante todo esto que yo he creado está en la memoria del documento documento aunque se ha terminado de cargar el Javascript no está parado simplemente no no tiene ninguna instrucción de hacer nada más pero está a la espera a la espera de que se dispare algún evento o se desencadene algo entonces yo aquí puedo decir perfectamente pues mira dime cuál es mitad de 10 y 20 fijaros y ha hecho llamada mitad y ha hecho 15 ¿vale? ha llamado a mi función para hacer esto ¿de acuerdo? bueno entonces vamos a hacer algo un poquito más complicado vamos a ver ahora flujos de control hemos aprendido que podemos pasar cosas por parámetro yo voy a crear aquí dos enlaces para probar dos cosas uno va a ser ver más información y otro va a ser otro enlace de prueba ¿vale? uno va a llamar a prueba de evento con el número 10 y otro va a llamar a prueba de evento con el número 100 y aquí vamos a vamos a tener un parámetro que lo voy a llamar x cosita resumidita ¿vale? y esto lo borro entonces yo puedo querer en función del valor que tenga una variable o si es una cadena del contenido de la cadena puedo querer hacer cosas diferentes por ejemplo puedo querer hacer un alert si es menor de 50 que me haga un alert y si es mayor de 50 que me haga otro alert distinto ¿cómo hago eso? menor de 50 en este caso alert mayor o igual vamos a poner a 50 ¿no? porque si no en el 50 hay que tenerlo en cuenta también bueno pues para eso pues puedo usar la instrucción if if que es si en inglés y pongo entre paréntesis la condición la condición es que x sea menor de 50 y abro corchete abro corchete aquí dentro incluyo todas las operaciones que yo quiera hacer cierro corchete y después pues la alternativa a la condición que yo he puesto que la pongo con else else abro corchete voy a borrar esto de aquí cierro corchete ¿vale? y esta sería la forma de hacerlo con el if vamos a probarlo y os explico un poquito más lo probamos tengo el ver más información y otro enlace voy a pulsar ver más información y me dice que es menor de 50 porque le he pasado 10 aceptar pulso otro enlace mayor de 50 ¿vale? porque he puesto 100 de hecho voy a quitarle voy a quitarle la sombra de los enlaces porque lo veo igual se ve un poquito borroso vamos a ver ¿dónde está la sombra? aquí el texado lo encuentro aquí está el texado ok la voy a comentar en CSS de forma que después la tengo ahí a mi disposición ¿vale? y aquí además entre los dos enlaces voy a poner un ver un intro ¿de acuerdo? tengo mi título y mis dos enlaces bueno entonces repetimos ¿cómo ha funcionado esto? pues tengo la instrucción if una condición esto puede ser mucho más complejo x menor de 50 ¿qué es lo que ocurre si eso es verdadero? y esto sería el caso contrario ¿qué es lo que ocurre si eso es falso? imaginaros que queremos hacer solamente pues mira yo solamente quiero hacer si es menor de 10 o si es mayor de 100 pero no quiero hacer nada entre medio pues yo puedo hacer otro if tendría que hacer aquí otro if y no usar else aquí puedo poner 10 ¿vale? si x es menor de 10 hace esto se cierra la llave pero como no hay ningún else no hace nada y si x es mayor de 100 abre llave se ejecuta esto y no hace nada y si no pues no hace nada ¿vale? ¿qué pasa? aquí son 10 y 100 pues como son 10 y 100 en realidad entra en la llamada pero no hace nada en ninguno de los dos casos ¿veis? y además aquí vemos un poquito también la utilidad de muchas veces de usar console.log yo sé que el click se está enviando y que aquí está entrando que no es que yo haya puesto mal el nombre de la funcionalidad pero no hace nada ¿vale? muy bien vamos a hacer otra cosa imaginaros que yo tengo que repetir algo muchas veces yo le paso un número y quiero que cuente de uno a ese número pues para hacer eso lo puedo hacer con un lo puedo hacer de varias maneras una de ellas es con un bucle for el bucle for tiene una sintaxis un poquito especial yo lo voy a escribir una fórmula genérica que es esta de aquí ¿vale? entonces esta sintaxis del bucle for viene también de sus orígenes en c y c++ y son tres zonas separadas por punto y coma este punto y coma no tiene nada que ver con el de instrucción y la primera zona que se llama inicialización aquí digo que voy a hacer un bucle donde va a haber una variable que va a contar las veces que paso por el bucle que se va a llamar i ¿vale? y el valor inicial es 1 la siguiente zona pues me dice que i va a esta bucle se va a repetir mientras esta condición sea verdadera ¿vale? pensad que dentro de este código esto siempre es verdad i menor o igual que x o podría poner menor o igual que 100 se repite 100 veces pero yo aquí quiero que se repita x veces ¿vale? igual que menor o igual podría puesto menor si aquí pongo menor y x vale 100 pues llegará hasta el 99 ¿vale? voy a poner menor o igual menor o igual creo bueno vamos a ponerlo así y por último como se va a incrementar la variable i en este caso pues pongo i más más que ya habíamos comentado que es i igual a i más 1 también podría querer incrementarla de 2 en 2 de 3 en 3 puedo hacer bucles que cuenten hacia atrás ¿vale? podría poner i igual a i más 2 y esto pues haría que que fuera de 2 en 2 ¿no? pero vamos a poner lo más habitual i más más ¿qué voy a hacer entonces dentro del bucle? pues para probar que el bucle funciona bien vamos a hacer un console.log console.log vamos a hacer que me muestre el texto cuenta espacio más y el contenido que tenga la variable i ¿vale? con lo cual pues yo lo que quiero es que me muestre cuenta 1 cuenta 2 cuenta 3 ¿de acuerdo? guardo y vuelvo a cargar voy a pulsar el primer enlace a ver si funciona y si os fijáis vemos que entra en la llamada y hace las cuentas del 1 al 10 pulso el otro enlace aquí ha tardado un poquito y ha hecho la cuenta hasta 100 ¿veis? esto ha quedado claro ¿no? otra opción que tengo aquí en el bucle pues yo podría por ejemplo en vez de mostrar una y otra vez pues puedo hacer operaciones o puedo concatenar cosas yo podría poner un var i es igual a 0 y aquí hacer que en cada iteración del bucle pues i sea igual a i más i latina ¿vale? y voy sumando pues primero sumo 1 después sumo 2 más 1 3 después 3 más 3 9 9 más 4 y voy acumulando ¿vale? y también puedo hacer bucles dentro de bucle puedo hacer un bucle que vaya que se repita 3 veces un bucle que se repite 4 veces ¿de acuerdo? esto no lo voy a escribir pero dentro de esas llaves yo puedo hacer lo que sea y aquí dentro de unas llaves puedo poner también un if ¿vale? son también cosas que se pueden poner en los ejemplos por último otra otra otro mecanismo de control es la instrucción while while pues funciona funciona de forma que vamos a escribirlo pongo aquí una condición que mientras que sea verdadera se va a ejecutar este código ¿vale? si yo aquí el código que pongo es el console.log yo puedo aquí igualmente iniciar var y es igual a 1 ¿vale? y mientras que y sea menor o igual que x pues que me salga la cuenta voy a llamarle cuenta 2 para que se vea que es distinta pero aquí después tengo que poner que y es igual a y más 1 ¿vale? para que vaya sumando o y más más esto sería un bucle equivalente entonces como tengo puestos los dos me van a salir las dos cuentas vamos a probarlo ¿veis? sale la primera cuenta de 1 a 10 y sale la segunda cuenta ¿qué diferencia hay entre uno y otro? bueno pues for se usa normalmente siempre que lo que hago es una cuenta lineal que yo voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y voy a ir sumando 1 porque esta asignación al tenerla aquí dentro metida y además pues como más compacto tengo las tres cosas las tengo metidas en un mismo sitio aquí las tengo repartidas una aquí otra aquí y otra aquí igual se usa más cuando lo que es verdadero o falso es algo que yo compruebo aquí dentro por ejemplo estoy buscando un email dentro de una lista pues voy a ir recorriendo los elementos de la lista y voy a salir no cuando llegue al último sino cuando encuentre el email si la lista tiene 10.000 elementos si yo encuentro el email en el tercero salgo de la lista haciendo que si esto lo encuentro pues salgo de la lista eso sería un ejemplo más elaborado lo podemos ver algo parecido después y bueno pues con esto hemos hecho la primera hora vamos a ver las dudas que hayáis tenido con lo que hemos ido explicando y hacemos una pausa de 5 minutos recopilamos esas dudas y comenzamos otra vez después de la pausa ¿de acuerdo? así que nada nos vemos en 5 minutos hola amigos bueno estamos ya de vuelta tenemos aquí recopiladas vuestras dudas vamos a ver si conseguimos darle respuestas a todo bueno preguntáis por un lado ¿por qué JavaScript hay que escribirlo dentro de la etiqueta script? pues esto es así porque está así definido en el estándar HTML ¿vale? el código JavaScript en algún momento el navegador tiene que saber cuando lo que está leyendo es código HTML cuando es código JavaScript y cuando es CSS a lo mejor ¿no? y esa sintaxis pues para dejar claro que el navegador no está mezclando una cosa con otra pues es necesario ponerlo con script porque es el estándar HTML preguntabais también si es inevitable que en el alert aparezca el título de alerta JavaScript ¿no? que creo que recordar que es el que sale vamos a probarlo un momentito y así lo vemos y os cuento esto como vamos a activar esta muestra ¿veis? aparece aquí alerta JavaScript pues sí es inevitable y además está hecho con toda la intención si os fijáis la ventana de alerta está un poquito por encima aquí porque tengo la barra de uso rápido pero aunque no lo tuviera incluso está un poquito por encima de la página y esto en el caso de Chrome está hecho con toda la intención del mundo de que alguien en una web no dibuje esto directamente y haga creer al usuario que está viendo una alerta JavaScript cuando lo que está viendo es una imagen ¿vale? muchas veces sitios que te intentan engañar te sacan una alerta como esta las alertas JavaScript solamente tienen un botón aceptar pero realmente está dibujada en la página y el botón aceptar es un botón que hace otra cosa cuando la alerta es de verdad es genuina el botón aceptar solamente puede cerrar la alerta pero cuando está dibujado pues puede abrir otra página puede hacer cualquier otra cosa entonces es un mecanismo que tiene de seguridad la página para que no se utilicen las alertas JavaScript para algo inadecuado es más si mandamos muchas alertas JavaScript al navegador aquí va a salir también una advertencia que va a decir ¿quieres dejar de ver las alertas? porque a lo mejor piensa que estamos intentando digamos que molestar al usuario y esto es así también porque la alerta es una herramienta bastante poderosa deja totalmente colgada la página si os fijáis la página no termina de cargar hasta que pulsamos aceptar en muchos casos bloquea el navegador ¿veis? no puedo abrir otra pestaña hasta que no pulse el aceptar entonces digamos que el que existe este tipo de alerta viene históricamente de los inicios de la web y aunque se mantiene está muy controlado que no se intenta hacer un mal uso de ellas por parte del navegador y si os parezca pensar en muy pocos casos las páginas web importantes hacen uso de alerta siempre tienen otro mecanismo más visual más integrado con la propia página y eso sí mucho más complejo por los programadores que lo han creado de utilizar que la alerta que es una sola línea yo he usado yo he usado la alerta porque es una manera que tenemos muy sencilla de hacer ejemplitos ¿vale? habéis comentado también si si el título si quiero que aparezcan dos líneas con barra n o es con o es con br pues el texto que va en el alert si es con barra n porque si es un texto no es html es un texto plano y ahí sí podemos poner una línea con barra n vamos a hacer una prueba aquí en vez de poner prueba espacio javascript aquí voy a poner un barra n aquí lo llamo ¿veis? sale prueba y la siguiente línea javascript y ya estoy en otra línea distinta ¿vale? me parece que el barra n funciona en comillas dobles nada más vamos a hacer la prueba porque no lo tengo claro si funcionan las simples porque hay algunas pequeñas diferencias entre las dos comillas recargamos si funciona tan bien vale pues en este caso no hay problema en ambos casos en ambas comillas vais a poder utilizar el barra n si esto en vez de enviarlo a un alert lo enviaréis a algo del navegador que ahora veremos como se hace pues el barra n al meter un intro nos va a pasar como con el intro en los html que nada más que el primer espacio se tiene en cuenta los demás se ignoran ¿vale? bueno tenéis aquí varias preguntas sobre ¿por qué el javascript en el body o en el header o qué efecto tiene? bueno yo os he comentado que si introducimos etiquetas script en medio del código ese código se ejecuta en principio inmediatamente por lo tanto una buena práctica en algunos casos es incluirlo al final del todo para que toda la página se cargue cuando toda la página esté cargada entonces al final se ejecute el javascript en muchas ocasiones cuando os proporcionan un código de seguimiento pues hay ciertas recomendaciones de ponerlo al final en otras ocasiones pues hay una recomendación de ponerlo al principio o incluso en el header el problema de ponerlo en el header es que la carga del fichero javascript cuando referenciáis en el header un fichero javascript externo bloquea la carga de otros elementos del navegador porque digamos que el navegador puede cargar imágenes y hojas de estilo en paralelo de hecho igual os ha pasado alguna vez que si la conexión es lenta o no funciona muy bien veis la página fea y de pronto aplica de golpe todos los estilos porque no se había terminado de cargar el estilo css y si metéis un javascript bloquea de forma que hay una pausa entre la carga y la continuación de la carga del resto del documento entonces meterlos en el header es mejor para el javascript pero es peor para el rendimiento de la página cuando un código de seguimiento piden que lo metáis al principio del documento o en el header lo hacen porque es mejor para el seguimiento porque sin que termine de cargar la página ya la página de seguimiento puede saber que se ha lanzado esa página pero hace que cargue un poquito más lenta tengo una pequeña pausa si se pone al final a lo mejor el usuario está viendo la página está cargando las imágenes y cuando no ha terminado de cargar pues la cierre y no se envía ese seguimiento entonces el pro y en contra pues el rendimiento por lo general pues es bueno meterlo en el header pero vamos a tener que tener en cuenta que si lo metemos en el header el resto del documento no se ha terminado de cargar con lo cual vamos a tener que hacer algo para decir bueno defino aquí mi javascript pero una pausa hasta que yo no cargue el documento no te vas a ejecutar solamente vas a cargar el feature ¿vale? eso lo vamos a ver con el ejemplo más adelante de jQuery preguntáis por los tipos que no hemos usado tipos efectivamente javascript no tiene tipos el tipo de algo es en principio lo que tú le asignes si yo a A le asigno una cadena se convierte de tipo cadena si a A le asigno un número entero se define de número entero habrá veces que queramos convertir cosas y ahí hay que buscar funciones que te convierten por ejemplo un entero en decimal o un decimal en entero y le quita los valores decimales cosas así pues tenemos funciones pero en principio no hay que definir nada y esa conversión yo convierto el contenido pero la variable nunca va a tener un tipo que diga de qué es ¿vale? también preguntáis si igual que yo he usado var dentro de las funciones si es necesario usarlo fuera cuando estoy directamente en el scope principal ¿no? cuando estoy en la etiqueta script directa como he hecho aquí bueno pues se pueden utilizar pero no tienen ningún efecto porque aquí lo que yo define afuera de las funciones ya es global de por sí no hay otro scope al que yo pueda por encima de este este es el nivel cero este es el suelo entonces poder ser se puede no es un error pero no nos va a aportar nada pues alguien con un poquito más de conocimiento ha preguntado si se pueden sobrecargar métodos ¿vale? la respuesta rápida no no se puede sobrecargar métodos la respuesta más larga pues un método es una función más en el sentido de orientación objeto que también quiero explicaros un poquito y sobrecargarlo quiere decir que con el mismo nombre ¿vale? en este caso el nombre es mitad pues dependiendo de los parámetros que yo le pase pues haga una cosa o haga otra o incluso puedo tener parámetros opcionales que si yo no le paso nada pues tenga un valor por defecto eso en la definición de la función o del método no se puede conseguir otra cosa que sí se puede hacer yo puedo dentro del código de la función detectar ciertas condiciones y llamar a funciones secundarias y ahí sería una simulación de la de la de la de la sobrecarga o puedo ver si el valor de uno de los parámetros no está definido porque no lo he pasado en principio javascript no va a dar un error y si es un defined pues le doy un valor yo pero no es algo que el propio lenguaje javascript haga es un parche que yo me voy a programar no voy a explicar mucho más porque eso ya sería algo más avanzado ¿vale? y otra pregunta más que tenemos sobre si es posible conectar desde javascript con base de datos bueno en principio el documento html es el que hay escrito utilizando php se puede crear un html que dependiendo de diferentes condiciones pues tenga unos textos u otros ¿vale? o incluso un código javascript u otro y normalmente es el código php el que se conecta a mysql una base de datos y el que hace cosas en función de la base de datos para construir una página ya dependiendo de lo que haya en esa base de datos con lo cual la primera respuesta sería que no que no puedes conectar desde javascript con una base de datos pero hay una técnica javascript que se llama ajax en la cual un javascript digamos que puede iniciar una conexión con el servidor y hacer una petición y en esa petición pues podemos tener que después se resuelva con una llamada a base de datos y le devuelva a javascript un resultado pero de nuevo quien resuelve esa petición vuelve a ser un lenguaje como php un lenguaje de servidor que es el que se conecta a mysql entonces no se puede conectar desde javascript con base de datos pero podemos desde javascript hacer una llamada a php y que php devuelva un valor a ese javascript sin que la página se recargue esto es lo que hace pues sistemas como gmail donde tú entras en gmail ves tu página envías email cargas descargas y la página no cambia de url no recarga porque son llamadas que se hacen por debajo con javascript al servidor ¿vale? si estáis interesados en aprender php pues vamos a poner en marcha un curso de php y además también sobre todos estos temas de javascript también vamos a poner un curso que estamos ahí programándolo para hacer un curso de javascript más completo que vemos las cosas con más detalle ¿vale? bueno entonces hemos explicado un poquito de lógica de control hemos hablado de las funciones y de las variables para que esto nos vaya sonando pero lo único que hemos hecho que también teníais alguna pregunta de que solo estábamos usando alert de cómo cambiamos algo en la página pues eso es lo que vamos a explicar ahora cómo cambiar cosas en la página que nos interesa bastante ¿vale? y para ello pues yo voy a hablar un poquito de lo que voy a empezar a hablar un poquito de objetos empecé a usar algo de objetos pero no he explicado lo que estaba haciendo y voy a hablar de lo que es el DOM D-O-M el DOM es Document Object Model modelo de objetos del documento y es una infraestructura que tienen todos los navegadores de forma que cuando el navegador dibuja la página web construye un montón de objetos Javascript igual que tenemos la función alert que la podemos usar que ya viene definida pues hay una serie de objetos Javascript que ahora explicaré lo que es un objeto que nos pone a nuestra disposición que representan todas esas cosas que hay en el documento vamos a ver si profundizamos un poquito para que vaya quedando claro para ello voy a utilizar el inspector de código en el documento en el que estamos trabajando habíamos visto que aquí en este caso en la primera pestaña elementos veíamos todas las etiquetas del documento ¿vale? y aquí pues al señalar uno veíamos que a la derecha salían todas sus propiedades CSS escritas además en el mismo sintasis de CSS ¿vale? aquí sale en qué página o sea en qué fichero CSS y en qué línea pero todo lo que había aquí era una instrucción CSS ¿vale? y esto es igual esto es otra instrucción CSS CSS etcétera además de esto cada una de estas etiquetas por detrás del navegador ha creado un objeto que yo puedo acceder desde Javascript y puedo modificar cualquier cosa si yo accedo a properties en este espacio y abro el primer elemento este elemento LI pues tiene todas estas propiedades Javascript con lo cual además de las propiedades CSS tengo las propiedades Javascript y en concreto entre todas estas propiedades Javascript pues tengo una propiedad style que a su vez dentro tiene más propiedades más sus propiedades y aquí si os fijáis pues tengo las propiedades que propiedades similares a las que yo os he estado explicando vamos a ver si vemos alguna font family ¿vale? la tenéis aquí tenéis aquí también color ¿vale? tenéis aquí display vamos a hacer un zoom a ver si se ve mejor ¿veis? tenéis aquí la propiedad color que era el color de texto tenéis aquí la propiedad display que aquí está en blanco porque es el por defecto y hemos visto como cambiamos de block a inline block ¿vale? y tenéis aquí box box shadow que era la propiedad que definía la sombra que hay alrededor del elemento si os fijáis las propiedades Javascript tienen unos nombres equivalentes a las propiedades CSS pero en CSS la sintaxis es box guión shadow siempre es un guión medio y aquí es box y la siguiente letra en mayúscula pegado shadow ¿vale? cualquier propiedad CSS que fueran dos palabras separadas por guión aquí están juntas y la siguiente letra es en mayúscula esto es una cosa pues que al final es comprensible que os podáis liar un poquito ¿no? porque uno al principio se equivoca e intenta escribir una propiedad en CSS como se escribe en Javascript o en Javascript como se escribe en CSS en fin es cuestión de ese metódico probar poquito a poco cuando vayas a buscar como se escribe algo acordaros voy a mirar en Propetit ¿qué tiene? y cuando veas aquí ah es que no se llama tal se llama cual no se llama no se llama background color se llama background color bueno pues ya lo habéis visto y y comprobando las cosas con paciencia ¿vale? pero por lo menos se llama de una forma equivalente y nada más que hay esa diferencia de no se llama VG color por ejemplo eso es otra sintaxis también que que existe para otras cosas así que estos son propiedades ¿cómo accedo yo a estas propiedades? ¿cómo hago yo cosas? bueno pues voy a hacer un primer un primer ejemplo para ello voy a voy a coger mi código y voy a añadir aquí en este header un identificador ID mi cabecera acordaros que el identificador definía como como indica su nombre identificaba este elemento en el código para que tenga un nombre único no se pueda repetir y yo comentaba que servía para darle estilo que lo hemos visto ya y ahora en javascript vamos a hacer cosas con ese identificador entonces para hacer esta prueba primero rápido aunque después lo programemos si nos vamos a la consola aquí os comentaba que cualquier código javascript que yo pusiera si yo pongo alert hola se ejecuta inmediatamente vale también una cosa muy útil de la consola es que tiene un autocompletar si yo empiezo por ejemplo con el objeto document que es otro objeto que vamos a usar mucho de acuerdo y escribo un punto me sale una lista de cosas vale y entonces voy a buscar esta primera función y voy a pasarle aquí mi cabecera esto es un objeto cuando preguntéis bueno ¿cómo trabajo con un objeto? pues pones el nombre del objeto pones un punto y después pones un método como había dicho un compañero que es como función realmente las funciones en los objetos se llaman métodos y le pasas los parámetros que tenga o pones una propiedad que es como una variable si el documento tiene un color de fondo pues tendrá un color que tendrá un número o un código que será el del color ya no es un método que haya que llamar vale en este caso pues uno de los objetos más genéricos que hay hay dos muy genéricos el objeto window que es la ventana de la página y el objeto document que es el documento en sí mismo que está dentro de la página todo el documento en sí todo lo que contiene tanto visual como de metainformación pues uno de los métodos del objeto document es get element by id devolver elemento por id de forma que yo le digo un id y él me devuelve el objeto que tiene ese id vamos a probarlo vale vamos a ver si lo he puesto bien id mi cabecera recargar no sé si ha recargado document get element by id mi cabecera ahora sí vale seguramente no había recargado la página bueno entonces la forma que tiene la consola de dibujar un objeto porque un objeto es una entidad abstracta como se dibuja un objeto que porque yo sé un número pues tiene un número una cadena tendrá un texto pero un objeto pues lo que hace el navegador es que me hace un resumen del código html que hay dentro vale en la consola y además yo lo puedo abrir y podría verlo bueno pues esto me está representando este objeto ¿qué puedo hacer con el objeto? pues ese objeto yo voy a guardarlo en una variable yo voy a volver a llamarle var cabecera es igual a document punto get element by id y cabecera vale pone un define no porque no lo haya escrito bien sino porque cabecera inicialmente no estaba definido vale para comprobarlo pues a partir de ahora como yo he puesto var cabecera pues cabecera propongo y efectivamente tiene el objeto como esto lo estoy definiendo en la consola si yo recargo la página se va a borrar esta asignación y no va a volver a existir estas son pruebas que yo puedo hacer mientras que no recargue la página vale entonces otra cosa que puedo hacer cuando he asignado este objeto que he obtenido de document a una variable es que ahora yo pongo cabecera punto y a su vez me salen todas las propiedades métodos y propiedades que tiene el objeto y una de ellas por ejemplo una de ellas por ejemplo es el class name que es la clase CSS y otra que me va a interesar mucho como os estaba enseñando es style vale esta la voy a escribir entonces pongo cabecera punto style y me dice que cabecera style tiene una serie de declaraciones CSS vale entonces además de cabecera style yo le quiero acceder a una propiedad que sea dentro de style por ejemplo background color fijaros background color está vacío porque yo no tengo definido este color de fondo en el header lo tengo definido en el h1 pero por ejemplo si me voy al h1 vamos a hacer el mismo ejemplo con el h1 en la consola si pulsáis arriba o abajo vuelve a escribiros uno de los comandos anteriores que hayáis hecho para no tener que repetir voy a coger en vez de esta cabecera voy a coger voy a poner aquí id y le voy a llamar mi título recargo recargo la página para que tenga ya esa asignación mi título perdón vamos a llamarle también en vez de cabecera título va el título mi título de acuerdo título punto style punto background color vale bueno no importa que no lo tenga definido es que igual este es el ejemplo que hicimos con el degradado bueno no importa vamos a usar una nueva propiedad y lo vamos a ver mejor border si yo digo que quiero que este elemento ahora tenga un borde de un píxel un píxel no de 5 píxeles solid red vale y le doy a intro veis si os fijáis inmediatamente hace el cambio es decir el DOM implica que desde javascript tenemos acceso a las propiedades pero también que podemos establecer propiedades y que automáticamente ese cambio es inmediato en el navegador de acuerdo en este caso estas propiedades CSS lo que admiten en la asignación es lo que pondríamos como código CSS que le asignemos lo que pasa es que como hay varias reglas que son redundantes a lo mejor un estilo no está definido en una regla sin lo equivalente por ejemplo border yo puedo tener border top border left border top left radius y la mezcla de todas ellas a lo mejor es lo que estamos viendo bueno otra cosa que yo podría hacer es cambiar el display hemos dicho que si el display era block pues culpa todo el ancho pero yo puedo cambiarle el display de pronto y decir que sea none y con esto desaparece el elemento si le vuelvo a poner en vez de que sea none que sea block vuelve a aparecer el elemento ¿de acuerdo? ¿cómo puedo cambiar el contenido del título? bueno pues tengo varias propiedades que me definen el contenido HTML una de ellas es innerHTML ¿vale? varias formas de hacerlo innerHTML es el contenido que hay dentro de la etiqueta sin contar con la etiqueta es decir no cuenta con el H1 y el cierre de H1 sino con lo que hay dentro y yo estoy en HTML ¿veis? que aquí veo que es ejemplos del curso tal cual lo puedo leer para hacer algo para saber lo que hace o para mostrar en otro sitio o lo puedo establecer para cambiar su valor y el cambio es inmediato ¿de acuerdo? entonces conceptos objetos del DOM son todos los elementos que tenemos que están aquí como etiquetas en el documento que el navegador por la arquitectura del DOM crea los mismos objetos en Javascript con las propiedades equivalentes ¿vale? en Javascript podemos consultar esos objetos buscarlos por el ID también hay otras formas de buscarlos por las clases recorrer hay muchas formas de buscarlos yo os he enseñado aquí una y podemos consultar su contenido o sus propiedades o establecerlas y los navegadores siempre que tú estableces un cambio en este objeto automáticamente cambia su visualización ¿vale? ¿podemos nosotros crear objetos? podemos crear objetos pero ya entraríamos en conocer bien la programación orientada a objetos que es algo complejo además Javascript no es un lenguaje verdaderamente orientado a objetos es un lenguaje basado en objetos en lenguajes orientados a objetos hay unas clases que definen objetos y en Javascript tú tienes un objeto neutro al que le vas herediendo propiedades y después los clonas esto es una explicación un poquito técnica pero bueno en resumen los objetos del DOM están muy bien creados pero después a la hora de nosotros crear objetos nuevos pues no nos da tantas facilidades lo voy a dejar así porque tampoco eso os va a ser tan útil lo que sí sería interesante ver pues en vez de ver cosas aquí en la consola vamos a poner un código que esté en el propio en el propio navegador ¿no? o sea en la propia página que yo pulso en enlace y haga algo entonces para eso vamos a construir un ejemplo me comentan que si podemos subir la fuente de la consola para que se vea más grande sí, correcto ¿vale? muy bien vamos a dejarla así de todas maneras la consola ahora no la vamos a usar mucho más si la seguimos usando la dejo ya grande pero la tenemos así entonces ¿qué ejemplo vamos a poner? bueno pues el ejemplo que vamos a poner es que vamos a hacer que aquí haya un texto y que cuando yo lo diga ver más información el texto se va a ampliar ¿vale? vamos a cambiar ese texto ¿cómo vamos a hacer eso? pues va a ser muy sencillo va a ser muy sencillo vamos a ver en primer lugar me voy a ir a este primer artículo ¿vale? yo tenía aquí estos dos enlaces y voy a escribir un primer párrafo ¿vale? que va a ser texto perdón texto resumen de este artículo barra p después voy a incluir otro p que es el texto ampliado del artículo barra p y como el texto está ampliado yo quiero que sea más ¿vale? recargamos perdón si lo hago fuera del script mejor ¿veis? me había equivocado como lo he escrito dentro del script ha entendido que estos códigos javascript y me ha lanzado un error ¿vale? en la línea 71 no entiende por qué aquí abro una llave de mayor que porque claro es la primera etiqueta html esto también es importante que sepáis que la consola te muestra los errores javascript que tiene vuestro código y la línea incluso yo pulso y me llevaría a la línea donde encuentra el código muy útil para encontrar los errores bueno entonces he puesto bien el texto en el sitio donde corresponde recargo la página me salta el alert de prueba que tenía antes puesto y veo estos dos textos ¿vale? entonces en primer lugar yo quiero que no se vea el segundo texto esto lo puedo conseguir con un style display none el alert de prueba aquí lo voy a comentar estaba en este muestra y recargo ¿vale? entonces nada más que se ve este primer texto y ahora quiero que en el ver más información en vez de este prueba de evento llamemos a una función que se va a llamar ampliar info sin parámetros no necesitamos parámetros y vamos a construir esa función aquí arriba dentro de script vamos a construir la función que me muestra la información detallada bueno con lo que os he ido enseñando ya podríais pensar cómo se hace esto esto es utilizar lo que ya hemos dicho entonces ¿qué me hace falta primero? necesito necesito acceder a esto a este html ¿qué es lo que no tengo aquí? ¿qué necesitaba para hacer este html? un identificador vamos a ponerlo texto resumen ¿vale? y aquí otro identificador ID texto ampliado ¿vale? guardo esto que yo he puesto aquí directamente en la etiqueta os comentaba que no es bueno ponerlo aquí podría modificar el CSS y hacer una regla donde el identificador texto ampliado su contenido esté siempre con display y no sería una manera mejor de hacerlo de momento lo voy a dejar así nada más entonces ¿qué es lo que quiero hacer cuando pulse ampliar info? pues quiero que se muestre el texto ampliado y que se oculte el texto resumen resumen me falta una M ahí está bueno pues voy a tener ampliado por un lado necesito acceder al ampliado ¿cómo se hacía esto? pues document punto get element by id texto ampliado fijaros que bueno el sublime text que ya nos da cómo se escribe eso ¿vale? voy si así se ve bien lo voy a dejar así para que quede mejor en una línea voy a acceder al texto resumen otra vez ahí está var resumen es igual a document punto get element by id texto resumen ¿de acuerdo? vale ya he accedido al objeto párrafo ampliado y al objeto párrafo resumen necesito ocultar el resumen pues si no se verían los dos y mostrar el ampliado entonces ocultar el resumen resumen hemos dicho que tiene una propiedad style ¿vale? la propiedad style tiene que ser una propiedad display donde yo le puedo decir que sea none y ampliado tiene una propiedad style que a su vez tiene una propiedad display y en este caso pues que sea como es un texto un tipo de display que es inline esto lo mencioné por encima pero los textos normalmente tienen inline las imágenes son inline block y los textos tienen inline muy bien pues guardo recargo en principio no hay ninguna diferencia porque tengo que pulsar el botón ver más información con la función esta y al pulsar ver más información se me se me muestra la información adicional ¿os habéis dado cuenta? estamos cambiando con esto el comportamiento de la página otra cosa que podríamos hacer por ejemplo digo bueno yo quisiera en vez de ver más información es que fuera conmutar de forma que yo cuando pulse cambie de uno a otro si está ampliado lo reduzca y si está reducido lo amplíe pues al igual que yo he establecido estas propiedades yo puedo primero preguntar ¿cuáles hay? yo puedo decir if resumen punto style punto display es igual a bueno he puesto inline pero esto mejor ponerlo en bloc lo voy a poner mejor en bloc ¿vale? para cambiar de bloc de uno a otro ¿vale? va a afectar en que va a ser el párrafo debajo que es mejor entonces ¿por qué estoy poniendo esto? pues primero veo si el resumen es visible como igual sirve para asignar un valor para saber si algo es igual a otra cosa tengo que usar igual igual y eso lo que hace es comparar los dos resultados me devuelve verdadero o falso ¿vale? y no cambia el resultado un error muy 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 común equivocarse aquí en el if y poner un solo igual en el if ¿vale? siempre dentro de los if siempre 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 doble igual nunca un solo igual hay algunos casos en los cuales con un igual se puede conseguir algo pero es una mala técnica porque estás mezclando cosas ¿vale? y no es bueno mezclar cosas entonces siempre igual igual para comparar si es block lo cambio a non si es visible lo pongo en visible y el otro no tengo que preguntar cómo está porque cada uno sé que va a estar en el estado contrario porque la situación inicial ya es que cada uno esté en el estado contrario ¿vale? ¿qué necesito aquí? un else si lo quiero es conmutar es que se oculten o desoculten uno u otro necesito un else voy a copiar el código y aquí voy a hacerlo al revés voy a cambiarlo por block y voy a cambiarlo por no ¿vale? vamos a ver si esto funciona recargo la página situación inicial pues el texto de resumen le doy a conmutar o algo no me ha funcionado vamos a ver que no ha funcionado vamos a ver primero la consola a ver si hay algún error ¿vale? no hay error bueno posiblemente el style inicial el display inicial no sea block ¿os acordáis que os hablé de console.log? pues vamos a usar console.log y voy a ver cómo está cómo está esta propiedad de esta propiedad de este objeto antes a ver qué estado tiene inicial pulso el botón y está vacía ¿vale? perdón ok correcto ¿qué es lo que está pasando? que el estado inicial se ve como un block pero no hay ninguna regla CSS que le haya puesto block y como yo estoy accediendo en este caso dentro de style style me lee las propiedades que se han definido en CSS bueno pues también puedo decir que si resumen.style.display es block o con dos barras es un texto vacío cuyo comportamiento por defecto es block pues que ejecute esto de aquí abajo normalmente normalmente las instrucciones if se escriben en una sola línea estas dos barras significan o tiene que ser verdadero o lo de la izquierda o lo de la derecha y con dos and es i es and ¿vale? ¿por qué dos y no uno? pues porque con uno son operaciones binarias and operación binaria and operación binaria or y con dos es operación lógica de if de condiciones comprobar condiciones ¿vale? siempre en los if son con dos hay más diferencias pero eso para que lo tengáis de momento referencia al igual que pasa siempre los intros y los espacios demás no tienen no tienen efecto con lo cual yo pulso un intro aquí y voy a dejar esto así un poquito alineado para acá ¿vale? hay gente que el código por ejemplo las llaves en vez de dejarlas como las estoy dejando yo pues les gusta ponerlas aquí abajo y hace algo como esto ¿no? y deja aquí el else a lo mejor ¿vale? también lo veréis así bueno pues es igual una cosa que otra yo hago la llave en la misma línea porque me ocupa menos el código y me queda más compacto tampoco es bueno hacer código muy largo yo es que las funciones sean pequeñas y si una función es muy larga que esa función llame a otras funciones de forma que cada función pueda ser estudiada y analizada de forma independiente tengo unas entradas tengo una salida tengo una descripción y yo en una página vea lo que hace y no tenga que mirar 40 páginas si después esa función necesita otras cosas que sean otras funciones y cada una se pueda probar y se pueda revisar y se pueda comprobar aparte ¿vale? bueno guardamos esto recargo y le doy a conmutar ¿veis? ha mostrado el texto y ahora le doy a conmutar otra vez y lo oculta ¿vale? fijaros que ahora sí pone non y block primero puso vacío y después non y block bueno este console log ya no lo necesito lo puedo borrar vamos a comentarlo mejor lo comentamos es habitual usar el comentario de doble línea para comentar una cosa que no vas a usar y el de barra asterisco asterisco barra para un comentario una explicación de este texto este código va a hacer tal cosa ¿vale? bueno también podemos hacer esto ha quedado bien pero lo de conmutar aquí a mí no me gusta no me gusta entonces vamos a hacer otra cosa vamos a poner otra vez de nuevo ver más información pero vamos a hacer que cuando yo lo pulse cuando no haya pulsado nada esté puesto ver más información y cuando lo pulse sea ocultar más información para ello pues de nuevo tengo que usar un identificador a este a esta etiqueta A le voy a poner enlace ver ¿vale? de identificador y aquí pues cuando yo oculto el resumen necesito acceder enlace es igual a document.getElementById enlace ver y cuando yo cuando yo oculto el resumen innerHTML que no me acuerdo si es mayúscula o minúscula voy a probar esto primero fijaros lo que hago me voy a la consola y este mismo enlace igual a esto lo voy a pegar aquí enlace no porque porque lo he cambiado pero no he recargado ¿vale? recargo la página ¿vale? había cambiado aquí el identificador pero no había recargado ahora ya está definido vuelvo otra vez a poner lo mismo enlace pues no aquí algo no estoy haciendo yo bien vamos a usar el inspector de código A y D enlace ver ¿vale? vale pues el mismo código de antes ahora sí me va seguramente es que no he cargado algo no he cargado yo bien bueno pues de todas maneras también me gusta que veáis cómo se buscan problemas y cómo se analizan problemas ¿vale? le he dado inspección al código he mirado que tenía puesta la etiqueta ID me he ido a la consola he pegado a la javascript y ahora veo pues que ya esto lo tengo entonces lo que yo quería comprobar no me acuerdo cómo se llama una propiedad pues voy a ver aquí ¿veis? inner html ese html hay que escribirlo todo con mayúsculas que es lo que yo no me he acordado muy bien pues nada lo puedo copiar también y ahora aquí bueno lo tenía ya escrito así pero es cuestión de copiarlo y pegarlo aquí inner html entonces he dicho que cuando yo oculto el resumen después de haberlo ocultado el texto del botón va a ser ver más información no perdón si oculto el resumen lo que está mostrado es el texto ampliado con lo cual tiene que ser ocultar más más información correcto estas cosas normalmente hay que pensarlas hay que razonar pues estoy así también es cuestión de prueba y error podéis poner uno y si no lo intercambiáis pero siempre es mejor pensarlo un poquito y aquí el caso contrario ¿no? ver más información correcto recargamos y probamos ¿veis? hemos hecho que se cambie esto ocultar ver más información ocultar ver más información ¿vale? así podríamos cambiar colores de borde cambiar posicionamientos cambiar márgenes hacer que algo se oculte o se muestre si algo tiene un estilo pues que está flotando pues que aparezca flotando en un sitio se oculte ¿no? imaginaros un menú emergente pues simplemente sería mostrar o ocultar un elemento que está flotando encima de de nuestra página que ya hemos visto pues con fixe do composition absolute que se puede hacer ¿vale? pero claro esto se van complicando bastante las cosas no es la idea aquí de reinventar la rueda entonces el enemigo número uno del trabajo del informático y es un antipatrón que es el si no lo he inventado yo no lo quiero no, no, no aquí hay que coger lo que han hecho los demás e intentar reutilizarlo ¿vale? entonces está bien que aprendemos las bases de las cosas que aprendemos cómo hacerlo todo a mano pero después en el día a día no estemos todos los días inventando botones así sino que lo entendamos y que pasemos a usar lo que vamos a ver explicando más adelante ¿vale? esto sobre todo veréis la clase de mañana con bootstrap que tenemos un montón de cosas hechas entendiéndolas es más fácil de trabajar con ellas pero no hay que trabajar tanto hay casi todo hay que dejarse ayudar por lo que ya se nos ofrece ya creado ¿de acuerdo? bueno otra cosa que ya con esto pues digamos que tenemos bastante sentado muchos conceptos hemos visto cómo modificar el documento yo voy a explicar algo aquí de forma breve aunque no voy a construir un ejemplo complejo para ello porque solo quiero que lo entendáis a nivel teórico entonces al igual que yo os he comentado que podemos tener una variable que almacene un número una cadena o muchas más cosas también una variable puede almacenar una función ¿vale? ¿vale? esto sería algo así como es como esto ¿vale? mi función entonces esto define perdón así es una función anónima correcto entonces en lugar de definir una función y ponerle un nombre en todo que tenga un nombre genérico para que todo el mundo pueda acceder a ella lo guardo dentro de una variable variable f es igual a la función alert y después quien utilice esta variable tendrá que utilizar un método de invocación decir oye esto que es una función pulso el botón de invocar y la pongo en marcha entonces yo puedo tener una una función que a su vez admita como parámetro otra función entonces yo podría tener una función suma a la que yo le paso una función f y la función f pues la llama varias veces para hacer algo ¿vale? no quiero hacer un ejemplo porque esto no quiero que vosotros no tenéis por qué aprender a crear código de esto con funciones lambda que es bastante complejo pero el concepto si es importante porque habrá veces que dirán bueno pues ya que yo tengo que definir esto igual que yo antes he definido t igual a 7 o puedo coger y pasar un 7 directamente aquí también puedo pasar la función por parámetro entonces aquí yo en vez de pasar la variable f que contiene una función yo puedo escribir aquí función abro corchete y alert mi función ¿vale? en vez de suma como he definido creo que he definido una suma vamos a darle llamada lambda ¿vale? el ejemplo entonces si yo tengo una función que se llama llamada lambda esta llamada de aquí es igual que esta llamada de aquí ¿por qué? porque igual que yo tengo que alert t y alert 7 son equivalentes porque aquí le he dado a t el valor 7 pues lo mismo que llamar directamente con 7 bueno pues aquí igual una función que se llame como se llame le paso un parámetro que es otra función es lo mismo que escribir aquí function y poner todo esto ¿vale? es más yo puedo crear una función sin nombre y automáticamente llamarla pulsar el botón de ejecutar ese botón de ejecutar suena raro ¿no? espero que os suene raro yo podría crear una función function anónima abro llaves aquí está el código de la función y después de haber creado esa función anónima inmediatamente llamarla ¿cómo se invoca una función? pues poniendo después de la función paréntesis con los parámetros en este caso esta no tiene ningún parámetro pues paréntesis paréntesis punto y coma ¿vale? ¿por qué tengo que poner este paréntesis inicial y final? pues igual que me pasaba antes que si tengo varias cosas si no los pongo los paréntesis no se agrupa bien si yo quiero que esto de aquí se pegue a toda la función tengo que rodear esa función por paréntesis para que la devuelva como una sola cosa ¿vale? y aquí puedo poner código claro aquí puedo poner el código que yo quiera ¿vale? como llamada lambda no existe no he querido crear este ejemplo solamente explicaros el concepto lo comento pero esto de aquí si se puede ejecutar ¿vale? esta función no la estoy utilizando pero no tiene ningún error y estos dos alert también los voy a comentar porque para que no me salgan tantos alerts ¿vale? entonces lo tengo todo comentado ahora mismo esto es lo único que está operativo recargo la página y me sale aquí pues bueno perdón este sí se está ejecutando este sí se está ejecutando y vamos a ver si lo pongo así mejor de todas maneras ahí está ¿vale? me faltaba como os había comentado los paréntesis para que se englobe la función y no se ejecute directamente ¿vale? entonces aquí tengo los paréntesis para englobar la función para decir esto en función es una sola cosa ¿vale? y lo que hago sobre esa sola cosa es llamarla y automáticamente se define se ejecuta y desaparece como no le he dado ningún nombre no se queda en ningún sitio con nombre ¿vale? ¿qué utilidad tiene esto? bueno pues esto tiene la utilidad de que como esto es una función y aquí hay unas llaves todo lo que yo define aquí de bar a igual a 2 bar c igual a 3 no va a afectar a esos bar a y bar b y bar c que si hay definidos fuera con lo cual cuando veamos jQuery o como se dice más en inglés jQuery vais a ver que que jQuery se usan mucho expresiones de este tipo porque cuando busquéis un ejemplo voy a usar un ejemplo de jQuery que he aprendido en el curso y el profe me ha enseñado un par de cosas pues vais a ver que muchas veces van a decir pega un código como este y va a estar rodeado por esto al principio y esto al final ¿para qué sirve esto? pues para que cuando peguéis ese código si yo antes de este código había usado a y b o después del código había usado a y b pues esas variables no se me sobre escriben y me desbarate mi código lo que se ejecute aquí como está entre las llaves pues no va a afectar a nada más eso sí se va a ejecutar inmediatamente si yo pegara una función sola no se ejecutaría hasta que la invocase aquí esto este código se ejecuta y se invoca automáticamente pero no queda ninguna función registrada que tenga un nombre que después me vaya a afectar a nada ¿vale? y bueno digamos que para terminar javascript con esto que sé que lo he apartado en última parte la estoy dando muy por encima pero no es necesario que sepáis mucho porque es más que nada explicación previa a lo siguiente nos queda ver un poquito el tema de jquery de jquery que es una librería javascript que trae mucho código ya hecho solo javascript no nos aporta nada más no nos aporta css no nos aporta html que facilita ciertas cosas pero para entenderla era importante ver este concepto de las funciones sin nombre ¿vale? así que ya eso lo veremos la clase siguiente hacemos una pausa damos 5 minutos y vemos vuestras dudas ¿de acuerdo? nos vemos ahora en un momento bueno pues ha habido pocas preguntas habéis comentado que parece que puede haber un problema de conexión y que hay una parte que al final del todo como unos 5 minutos que no se ha visto bien como de paz esto también está relacionado con jquery que lo vamos a ver mañana repetimos un poquito esa parte mañana y así tenemos claro que todo el mundo lo ha podido ver y entender la explicación ¿vale? esta parte ha sido lo que estaba comentando de las funciones anónimas y de estas funciones digamos que se ejecutan directamente estoy poniendo una sintaxis que se ejecuta directamente y por último me estaban preguntando si los cambios que yo hago se ven directamente en el navegador no yo con el sublime estoy pulsando control S cada vez que hago un cambio y después me voy al navegador y le doy a recargar hay plugin hay otros ID hay otras cosas que si te permiten hacer eso pero yo no he querido complicarme y no estoy usando eso de hecho habréis visto que varios problemas que he tenido de algo que no me ha funcionado era porque no lo había grabado a lo mejor estaba editando un código lo probaba y no funcionaba y digo es que no lo he grabado y no lo he recargado y bueno tal como estamos trabajando lo tenemos que grabar siempre así que nada espero que hayáis encontrado útil la clase que hayáis aprendido javascript complejo este curso como sabéis pues abarca mucho y por lo menos que os quedéis con la sensación de que de que sabéis más que antes ¿no? eso es lo más importante y nada nos vemos mañana que vamos a hablar sobre repetimos la última parte jQuery y Bootstrap sobre todo así que nada nos vemos mañana a la misma hora ¡Gracias! ¡Gracias!